Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora Natura y hoy vengo a traerles un contexto hiper mega diferente. No es un unboxing, sino que ahora estoy arriba del auto porque me estoy yendo a una feria que hay por mi zona. Yo soy de Buenos Aires, La Matanza, así que ahora me estoy yendo a lo que es la zona de San Justo que hacen una feria una vez por mes en un colegio. Ahí estamos con algunas de las cositas, algunas cajas y en el baúl allá atrás está todo, todo lleno de cajas. En un rato obviamente les voy a estar mostrando cómo voy armando en el momento que pueda porque yo me pongo a armar y me olvido, así que bueno, en un ratito nos estamos viendo. Y por aquí ya estamos acomodando, después les voy a mostrar cómo va quedando. Mucho, mucho caos, lleno, lleno de cajas, miren lo que es esto. Mucho, mucho lío, pero bueno, ya estamos tratando de darle forma al puesto. Bueno, y por acá les voy a ir mostrando, obviamente que lo pongo en silencio porque les muestro cómo estoy acomodando. Voy sacando todo lo que es de las cajas, tengo seis cajas de las que son de banana que están en las verdulerías. Lo cual tengo que sacar poco a poco, voy viendo cómo acomodo, cómo exhibo. Amo acomodar, me encanta, me encanta cambiar de un lado para el otro, ver cómo pongo, como verán acá. Muevo para un lado, lo saco, lo muevo para el otro, así. Me encanta acomodar. Así que bueno, ahora van a ver uno del proceso final. Y bueno, aquí terminamos. Ahora les voy a mostrar. Quedó todo ahí. Y bueno, así es el resultado final. No es muy largo, pero no quería dejar de mostárselo.